Es el Handicap de las Américas, en su edición número 79. Es un Handicap para ejemplares de tres años y mayores, recorriendo una distancia de una milla y tres dieciséis, mil novecientos once punto diez metros. Presentamos a los participantes de la cuadra San Isidro. Número uno, Iniesta, con la monta de José Ortega, de la cuadra AMC. Número dos, Tormund Giants Bain, conduce Luis Fernando Villanueva, de la cuadra Barragán. Número tres, Happy Pumpkin, las riendas de Rubén Escalona, de la cuadra San Jorge. Número cuatro, Chocolate Bar, Miguel Ángel Pérez. Del Rancho Don Memo, número cinco, El Calamar, en el sillín, Gabriel Lagunes. De la cuadra San Isidro, número seis, Jimmy Bly. Su jinete, Francisco Guerrero. De la cuadra Irish, con el número siete, Imperial Red. Rafael Centeno. De la cuadra JA, número ocho, Huachicol. Bajo la monta de Daniel Santiago. De Rancho El Sabino, número nueve, Jerry Pork. Sobre sus lomos, Gabriel Morales. De la cuadra San Jorge, número diez, Ghost Charlie. La monta de Miguel Ángel Rodríguez. De la cuadra SC, número once, Mi Vecino, con las riendas de Luis Ángel Hernández. De la cuadra GL, Peregrino G, con el número doce. Su jinete, Rubén Lara. De la cuadra Los Agaves, número trece, Performance Crown, en el sillín Gaudencio de Jesús. Y con el número catorce, Messier Coco, con el regreso de Vicente Flores en Lomelí. Damas y caballeros, son los catorce participantes de la edición setenta y nueve. Del Handicap de las Américas. Arranca el Handicap de las Américas 2024. Está buscando por el momento Imperial Red, la primera posición por el centro. Está avanzando también Chocolate Bar, que viene disputando la primera posición con Happy Pumpkin. Están desfilando frente a la galería principal del hipódromo de las Américas. El campeón defensor, Chocolate Bar, es el primero cuando cruzan la meta por primera vez para enfilar a la curva del lago. Happy Pumpkin se mantiene a la expectativa. Acelera el paso también el calamar por fuera, está haciendo su movimiento. Pegado al riel, está avanzando Huachicol. Más atrás se está moviendo Jerry Por, 47.1. En la media milla, se mantiene hasta el momento valiente Happy Pumpkin con la monta de Rubén Escalona. Va recortando la distancia, pegado al riel. Huachicol con Daniel Santiago. Por fuera se mantiene el calamar y se mete a la pelea Messier Cocó con la monta de Vicente Flores. Seguido por Jerry Por, con la monta de Gabriel Morales. 1.13.2.5 en los tres cuartos de milla. Van a regresar al punto de partida. Está hasta el momento Huachicol aguantando la presión. Le viene con todo Tormund Jeans Bain con Luis Villanueva. Tormund Jeans Bain está cerrando con todo. Está sacando largos de ventaja. Tormund Jeans Bain con Luis Villanueva en solitario. Sacando largos de ventaja ante la escandalera de los aficionados. Tormund Jeans Bain se está agigantando. Y se lleva con claridad el Handicap de las Américas. Tormund Jeans Bain con Luis Villanueva. Ha nacido un nuevo campeón del Handicap de las Américas. E ingresa al círculo de ganadores. El campeón ganador del Handicap de las Américas. Edición número 79. Número 2, Tormund Jeans Bain. Un entero Lazán de 5 años, creador de Estados Unidos. que le pertenece a la cuadra AMC, con el entrenamiento de Juan Carlos de la Rosa Domínguez. Y la monta ganadora de Luis Fernando Villanueva. Ha nacido un nuevo campeón. Muchas felicidades a todo el equipo de la cuadra AMC. Gracias. 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 de Luis Fernando 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 da el campanazo con la monta de Luis Villanueva, prácticamente arrasando sobre la recta final para llevarse el Handicap de las Américas en su edición número 79. Es momento de agradecimiento para todo nuestro público, por supuesto para todos los caballistas y qué mejor que nuestro director general, el licenciado Sergio Alaban. Sergio, pues realmente una función redonda la que hemos vivido pese a las condiciones de lluvia nuestro público aguantó valiente hasta el final. Paco, siempre me dejas con pocas palabras. Bueno, el primer agradecimiento como siempre, igual lo comentaste ya, es a la afición que la afición volvió a aguantar el mal clima que tuvimos, pero tuvimos una entrada preciosa mayor al año pasado, con un entusiasmo increíble, con unas carreras preciosas y con una novedad, que la cuadra Gave ahora se acaba de hacer de este Handicap de las Américas. Muchísimas felicidades, muchísimas felicidades a todo, a todo el equipo. Gracias, gracias a todos por estar aquí y pues no me queda más que darle la palabra al propietario que nos diga el esfuerzo que ha hecho como un buen caballista, que gracias a ustedes somos a la caballista, venga. Gracias a todos, gracias principalmente. Yo empiezo por quien todo mundo dice, no existe, no pasa nada. ¿Qué creen? El caballerango, el galopador, el entrenador. Todos somos un equipo maravilloso y gracias a ellos logramos esto. Los trabajos de la mañana, el pararse a las 5 de la mañana. Este es el resultado de todo el trabajo que hemos hecho, con todo el corazón. Y gracias a Dios que nos bendijo para conseguir este triunfo. Gracias, gracias a todos. Gracias a todos. Estar presente el día de hoy con nosotros, antes de cargar el trofeo, queremos que nos regales unas palabras de tu impresión de lo que ha sido vivir la emoción del deporte de reyes, las carreras de caballos aquí en el Hipódromo de las Américas. Y por supuesto, con el compromiso de que Jack esté restablecido, porque créanme ustedes que es de aplaudir el hecho de que él apenas fue intervenido quirúrgicamente el pasado domingo. Sin embargo, usted quiso estar presente aquí con nosotros. ¿Cómo viviste esta experiencia, Osmar? Bien, bien, la verdad que son emociones que se viven en todo deporte. Felicitarlos a todos. Creo que, como lo dijeron, es trabajo duro de parte de cada uno del equipo. Si no fuera por mi equipo multidisciplinario, yo tampoco tendría los logros que he tenido. Así que, felicitarlos por todo ese trabajo duro, que al final, tarde o temprano, siempre da resultados. Y gracias a toda la gente por estar aquí, por apoyar, obviamente, pues, estas carreras y a los caballos, a los jinetes. La verdad que es una locura y yo muy contento de estar aquí. Osmar, esta es tu casa y el compromiso de tenerte próximamente ya totalmente recuperado para que disfrutes, y antes de que destapen la champaña y venga el baño, presentar a nuestro otro padrino, Fernando Schwarz, el licenciado Sergio Alamán. Va a hacerte entrega de este reconocimiento, Osmar, de parte de todo el equipo del Hipódromo de las Américas. Y ahora es momento de presentar a nuestro padrino, también de lujo, es un referente del periodismo deportivo en nuestro país, orgullosamente, mi maestro, mi jefe, muchos años en Televisa y ahora celebrando cinco décadas de ser líder en el periodismo deportivo, Fernando, Fernando, qué gusto volvernos a encontrar en esta gran ocasión que es la carrera del año de los pura sangre en el Hipódromo de las Américas, el Handicap 2024. Muy agradecido por esta invitación, muchas felicidades a los caballistas que lo ganaron. Yo fui caballista en la época anterior del Hipódromo y quedar segundo en el Handicap de las Américas era una tremenda frustración y llegar a la meta como llegaron el día de hoy. La verdad, qué festejo, qué alegría, qué felicidad y es un honor que el Hipódromo de las Américas nos haya invitado para hacernos presentes y poderles otorgar este trofeo, el más importante que existe en la historia de la épica mexicana. Muchas felicidades. Gracias. También tenemos un reconocimiento para Fernando Schwartz. Bueno, muchísimas gracias Fernando por estar aquí hoy con nosotros. Después de 50 años de carrera en el mundo del periodismo, pues realmente es un suceso espectacular, un gran honor y estamos aquí contigo pues entregándote este reconocimiento. Muchas gracias a ti, muchas gracias a Sergio, muchas gracias a los ganadores, pero gracias al público por habernos aguantado tanto tiempo. Gracias. Y finalmente las impresiones del jinete ganador. La emoción seguramente para él va a ser inolvidable en tu carrera. Luis, habías soñado, pero hoy es el día. Hoy eres ganador del Handicap de las Américas. Muchas felicidades. Muchas gracias. Y sí, como dices, es el sueño de todos los jinetes ganar el Handicap de las Américas y gracias a Dios se me dio a mí la oportunidad de ganarlo. Y pues primero que nada agradecerle a los dueños, al entrenador, que siempre han confiado en mí y aquí están mis resultados. Muy bien Luis, pues muchas felicidades. Paquito. Y también antes de pasar, antes de pasar, Juan Carlos de la Rosa. Exacto. Ah, mira, ya viene acá el entrenador. En medio de la celebración, pues hablar de la familia de la Rosa, por supuesto, es hablar de entrenadores en el hipódromo de las Américas de una gran tradición. Y hoy coronas tu carrera con el triunfo, sin lugar a dudas, más importante. Sí, claro. Debo agradecer primeramente a los patrones de la cuadra MC que me dieron la chance de, pues, de entregar sus caballos. Como mencioné en una entrevista anterior a Martita, yo soy el rededor de profesión y el que los patrones me hayan dado la confianza de ver sus caballos es algo fenomenal. Y culminarlo con este clásico, mucho más. Ahora, realmente, vamos a ser honestos, ¿eh? ¿Esperabas ese dominio de Tormund Jansman en el final? Sí, sí, sí. En la entrevista anterior me preguntaron qué caballo me gustaba. Yo tenía dos caballos participantes para. Y con seguridad yo dije Tormund Jansman, porque a más distancia, mejor para mí. Y si es Lodo, mejor todavía. Y aquí lo demostró en la pista, ¿no? Bueno, pues, ahí está el momento culminante. También vamos a agradecer a Sergio Sarmiento, que es padrino honorario, ya de varios hándicaps, un referente también del periodismo deportivo de nuestro país. Sergio, pues, otra jornada inolvidable. Y gracias por acompañarnos. Siempre es un gusto, en un ambiente familiar, en un ambiente tan emotivo como lo es el hipódromo de las Américas, llegar a este hándicap de las Américas y ver este triunfo. Felicidades a todos, a los caballistas, al entrenador, al jinete. Han hecho un gran trabajo. Ahora, Sergio, viene la misión difícil con Osmar y con Fernando, hacer la entrega del trofeo. ¿Quién lo va a recibir por la cuadra? ¿Quién lo recibe? La patrona. Bueno, alguien que le ayude también con la cargada, porque pesa como el matrimonio. ¡Sí, todos ya mejor para acá! Muchas felicidades y un fuerte aplauso para la cuadra AMC. Y antes de irnos, por favor, unas palabras, porque siempre hay muchos líderes encabezando un gran equipo de trabajo. Así que, de favor, díganos sus impresiones, cómo se sienten. El handicap es la carrera de carreras, la carrera que todo entrenador, todo ejemplar, todo deportista quiere ganar. A ver, empezamos acá y después acá. Es una preparación, es como lo dijimos, la gente que trabaja con nosotros, los médicos, los entrenadores, levantarse temprano, tener bien a nuestros caballos. Es una labor de 5 de la mañana hasta a veces 5 de la tarde y es algo que a lo mejor la gente no ve, pero es mucho esfuerzo. Y estar siempre al pendiente de nuestros caballos, nuestros entrenadores y la gente que nos conoce. Siempre estamos en tribuna y disfrutamos nuestras carreras. Nos emociona, nos lloramos, reímos, nos pasa de todo en la tribuna. Y ahí siempre vamos a estar porque salimos de ahí. Muchas felicidades, un aplauso y pues bueno, también, a ver, este trofeo también lo van a tener ahí en la tribuna, como acostumbran. Sí, claro que sí. De ahí salimos y ahí se va a mantener. Sí, yo quiero dar muchas gracias a la empresa porque siento que este año le dio la importancia de vida a la carrera. Desde cuando fue el sorteo hasta el día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas felicidades. Y Juan Carlos, aquel día te pregunté, ¿qué sentirías si ganaras el Handicap de las Américas? Y tú con los ojos casi rosados llorando dijiste, sería muy feliz. Hoy estás muy feliz y te lo mereces. Felicidades por gran trabajo a todos ustedes. Un aplauso para ellos. Muy bien, pues estamos llegando al final de esta edición especial del Handicap de las Américas. La edición número 79. Nuestro aplauso y nuestro reconocimiento a todo nuestro público que llenó de emoción y colorido las tribunas del Hipódromo de las Américas. Todavía nos restan grandes emociones por escribir en el cierre de temporada. Así es de que este es su casa. Funciones viernes, sábado y domingo. Muchas felicidades a todos los integrantes, la familia de la cuadra AMC por este gran triunfo en el Handicap de las Américas. Continuamos con el festejo y con más emociones en Círculo de Ganadores. Gracias. 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 Gracias.